Claudia Sheinbaum se reunió con funcionarios y futuros miembros de su gabinete para discutir desarrollo social y de salud. Entre los asistentes estaban Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O y Lucelena González. Se abordó la implementación del programa Polos del Bienestar, enfocando el desarrollo integral y equitativo. Sheinbaum se reunió con el próximo secretario de Salud, David Kersenovich, para desarrollar estrategias sanitarias. Las reuniones destacan el compromiso de Sheinbaum con la mejora del bienestar y la salud de la población. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.